Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos los que nos vayan a ver o oír y es para nosotros un placer comparecer y explicar desde el Nobel del Club de Fútbol las novedades o al menos transmitir la información yo creo más interesante o más conveniente o necesaria para que todo el mundo que nos pueda ver pueda saber de primera mano dónde estamos. Yo creo que el de dónde venimos no es necesario explicarlo porque ya nos lo sabemos todos. El dónde estamos y hacia dónde vamos sí que es importante. Y es que empezaremos por el dónde estamos. Bueno, pues como todos saben desde agosto del 2018 que nos hicimos cargo de la gestión del club, en fin, aquel verano fue un poco convulso y todo el mundo ya se sabe lo que ocurrió. Creo que es momento de contar algunos detalles muy importantes y además lo vamos a parcelar. Vamos a hacer un balance rápido, somero sobre la situación y empezaremos por la parcela económica. Balance económico. Pues el balance económico es fácil de contar. En agosto del 2018 el patrimonio neto del club estaba en aproximadamente menos 148.000 a 30 de junio. Es curioso, pero no estamos a 30 de junio todavía. Pero a 30 de junio del 2020 y digo a 30 de junio porque efectivamente es algo de unos cuantos pagos que vamos a hacer esta tarde, pues ya no hay modificaciones contables que hacer. Por lo tanto, la contabilidad elaborada y bien hecha y que además en breve se la transmitiremos a los auditores para que puedan auditarla y en el futuro se puedan hacer determinados movimientos con esas auditorías. Lo cierto es que hoy, a 30 de junio, el balance del club es patrimonio neto más 21.200. Es decir, hemos pasado de un patrimonio neto en 22 meses de menos 147.000 a más 21.000. Eso que contablemente, en fin, los que entienden de contabilidad lo entienden bien y le dan su valor, tiene mucho más valor de lo que parece. Es decir, durante 22 meses hemos estado sufriendo y seguimos sufriendo y diariamente y hay que estar trabajando para conseguir ingresar y a la vez pagar. Y efectivamente, partiendo de esa situación de patrimonio neto tan negativo, pues efectivamente siempre tienes más pendiente de pagar que de ingresar, pero lo cierto es que a partir de ahora cambia mucho y es un punto de inflexión muy importante y que merecía la pena trasladar. ¿Alguien puede preguntar? Bueno, se podría preguntar. Como no tenemos preguntas de momento, pues ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues eso se hace obteniendo una cuenta de explotación positiva. Año a año, son dos temporadas y es verdad que han surgido dos detalles importantes en el entorno del fútbol, que son las ayudas que el Real Decreto de los Derechos Televisivos han aportado, evidentemente, han aportado a la cuenta de explotación. Y lo cierto es que en cualquier caso la otra parcela, como decía mi abuela, y lo digo así, como decía mi abuela, se trata de gastar menos de lo que tenga nene. Y ese era un refrán de mi abuela y seguiremos manteniéndola. Así es que seguiremos gastando menos de lo que tenga nene. Eso es lo que haremos y intentaremos gastar bien y de la mejor manera posible. Balance deportivo. Pues hombre, balance deportivo, yo creo que todos los aficionados y los que han venido a jugar este año al Novelda, creo que estamos todos más que satisfechos. En esta temporada, al final, el día 13 de marzo, se decidió por el estado de alerta, de alarma, que no había más partidos, el club estaba en la posición novena, llevábamos una racha excelente, habíamos conseguido 40 puntos, 39 exactamente, y es verdad que de los últimos cinco partidos habíamos obtenido 11 puntos de los 15 en juego, habiendo tenido que disfrutar incluso con el líder. Y los que pudieron disfrutar del partido en Algoix, pues vieron de lo que era capaz el equipo del Novelda. Bueno, la temporada anterior, que fue la primera en la que nos hicimos cargo de la gestión, pues es verdad que acabamos en la posición 15 ABA, conseguimos 43 puntos, y que tuvimos que sufrir hasta finales de abril para mantener la categoría, pero la mantuvimos, que era el objetivo en ese momento. Huelga recordar que tuvimos una semana para confeccionar el equipo. Pero bueno, en fin, dicho eso, pues yo creo que deportivamente estamos más que satisfechos, le dimos el impulso y hemos mantenido el apoyo a lo que podemos llamar la cantera, y por eso desde el primer día nos empeñamos en mantener el juvenil preferente, hubiésemos querido tener más equipos, pero las cosas vinieron como vinieron. Bueno, hemos mantenido el juvenil en categoría preferente, y luego pasaremos a contar proyectos de futuro. Es verdad también que el año pasado ya hicimos el B, el B es el senior destinado a que jugadores jóvenes que ya no están en época de juvenil puedan jugar, pero fundamentalmente está destinado también a poder captar jugadores jóvenes de los mares, y de hecho hemos tenido un chaval de Israel, un chaval de Estados Unidos, un chaval de Colombia, un chaval de China. Hemos tenido jugadores internacionales, chavales que quieren disfrutar el fútbol, y que no aspiran a ser jugadores de previa división, pero que les gusta disfrutar del fútbol en España, y de vivir con nosotros, han estado viviendo aquí con nosotros, y eso lo vamos a seguir manteniendo y potenciando. Respecto del aspecto social, pues en los dos últimos años hemos ido viendo cómo poco a poco se incrementaba la asistencia de aficionados al campo, es verdad que el juego del equipo también ayuda mucho a eso, pero además de eso hay una parcela que no sé cómo denominarla, la sociodeportiva o de desarrollo profesional de jugadores, que para nosotros es muy importante. Este año al menos cuatro jóvenes del club, de la cantera, han podido debutar en tercera división, con 19 años, y además cuatro jugadores del club, además todos jóvenes, entre 19 y 22, han pasado de ser jugadores del Novelda a ser jugadores profesionales. Eso entre octubre y enero. Se fue Pablo Aguilera al Unionistas, se fue Iván Alberto a la Cheneta, los dos con contrato profesional, Maxi, que era un portero con 20 años y que la temporada anterior nos dio una media liga, estuvo jugando de titular, volvió a su casa, que era el Alcoyano, porque nos lo reclamaron, y nos lo reclamaron para ya formar parte del proyecto futuro del Alcoyano, por lo tanto, él también se fue. Quentin, que es un chaval de Elche, de Santa Pola, que era juvenil, está fichado y jugando en el Patriotas en primera división en Colombia. Y ayer recibí la noticia de que otro chaval, que vemos otro joven de 18 años, que incorporamos la temporada pasada, que es Joan Sebastián, pues seguramente no volverá a jugar este año ya con nosotros, porque acaban de enviarme la copia de su contrato con un equipo profesional de segunda división de China, y el chaval se va a ir a la China a jugar como profesional. Bueno, pues esas son las claves y a eso es a lo que juega el Novelda actual. Dicho eso, paso a presentaros, o a presentar, bueno, yo creo que no hacen falta, no requieren presentación, pero a Chus lo conoce todo el mundo de Novelda, a Antonio, aunque con las mascarillas igual no se nos... a Antonio Cerda, yo creo que es conocido en el fútbol de la comarca de Sobra y ahora les dejo a ellos la parte porque ellos van a ser elementos fundamentales en el desarrollo del fútbol base del Novelda para las próximas temporadas. Como bien ha dicho nuestro presidente, aquí hubo en 20 o 22 meses que vino Manolo a Novelda, pues tuvo un objetivo bien claro y es consolidar el Novelda Club de Fútbol, ¿no? ¿Cómo que se consolida? Pues lo primero son las urgencias, ya lo ha explicado muy bien, había un patrimonio negativo que hemos, o en este caso ha conseguido revertirlo en positivo y ahora de momento pues de consolidar también el fútbol base. Para eso él me habló conmigo, me contó el proyecto de que quería hacer un club como Dios manda, como merece tener una tercera división con una historia y me contó una serie de cuestiones de que si podíamos echar una mano y yo creo que, bueno, es nuestra delegación. Yo he sido parte de este club desde los 12 años que fui federado, he pasado por todas las categorías, tanto de entrenador como de jugador y era imposible pues negarme, ¿no? Yo creo que el proyecto lo está bien claro, es un proyecto abierto a todo el pueblo, abierto a toda la comarca y encima un proyecto de internacionalización del club. Entonces creo que es ambicioso, pero también creo que es realizable, entonces es lo que vamos a intentar echar en la mano, junto con Antonio Cerda, junto con Santi y muchos de los otros que se incorporarán en breve, pues vamos a intentar hacer un organigrama pues el que sea necesario para intentar consolidar bien el fútbol base. Nosotros partimos de que tenemos un juvenil y un equipo senior y nuestro objetivo inmediato ahora es hacer al menos un equipo competitivo de cada categoría del fútbol 11 y si es posible también ampliarlo al fútbol 8, incluso a escuelas. Pero bueno, pensamos que en un año no nos va a dar tiempo, pero sí que el macrociclo deportivo de 3-5 años es tener al menos un equipo competitivo en todas las categorías, fútbol 11 y fútbol 8 y tener una escuela que nutra y que el deportista nobeldense, el deportista de la comarca y el deportista que quiera participar con nosotros tenga una salida tanto en un B potente y luego está el equipo de 3ª división que, bueno, es la perita en dulce que es el objetivo de todo deportista que empieza a hacer deporte en Novela. Vamos a crear la estructura necesaria para intentar consolidarlo y, bueno, es anunciar al pueblo de Novela que a partir de mañana mismo, a partir de media hora, pues nosotros vamos a planificar, pues captación, vamos a dar explicaciones, vamos a poner todos los medios necesarios para que quiera contribuir a este proyecto, pues aquí tiene las puertas abiertas y dentro de nuestras posibilidades, nuestros recursos, lo vamos a intentar hacer, pues, lo mejor posible. Ya iremos avanzando en próximas pruebas de prensa o en carteles publicitarios o en cualquier otro medio de prensa, televisión, radio, lo que intentamos conseguir y dicho está, que cualquiera que quiera o que necesite información puede dirigirse tanto a Santi como a mí. Ya dejaremos unos correos electrónicos, unos teléfonos de contacto y empezaremos por la captación de tanto entrenadores como jugadores o gente que quiera involucrarse como directivo o como delegado o lo que sea. Yo creo que es un club abierto, como siempre hemos dicho y vamos a intentarlo, pues, con toda la humildad, con toda nuestra energía de que creemos que sí que es posible. Simplemente para mí es un privilegio y un orgullo estar en un club con un historial tan amplio en el cual ha pasado unas temporadas malas, como muchos clubes, y bueno, Manolo ha sido valiente para sacarlo adelante y bueno, simplemente me llamaron hace poco, me explicaron el proyecto, me gustó y bueno, dar las gracias a Santi, al presidente y a Chus por la bienvenida que me han dado y bueno, soy un enamorado del fútbol de cantera y vamos a conseguir que la gente se sienta orgullosa de que esté en el Nobel de la club de fútbol y que algún día pueda debutar en el primer equipo que es el objetivo de todo chaval de cantera. Bueno, pues, dicho o no dicho, yo quiero aquí solo recordar que hace 20 meses en mi primera comparecencia dije que el objetivo de un club, o al menos el mío, el mío y la gente que estamos juntos en esto, tiene sentido hacer que el deporte como el fútbol tenga dos líneas muy claramente diferenciadas. Una, que cualquier jugador, cualquier chaval, cualquier joven que quiera ser futbolista y reúna las cualidades necesarias para llegar a ser profesional pueda serlo y por lo tanto, para eso, un club de tercera división es una vía estupenda, efectivamente, es decir, hoy se demuestra que no es lo que yo diga, es que de esta temporada han salido cuatro, pero es que esta semana es uno más, cinco, pero es que en la temporada anterior también salieron jugadores de aquí que acabaron siendo profesionales. Es decir, sí que el objetivo es que el club de tercera división pueda ser la plataforma desde donde un jugador joven de provincias que no está en el entorno de los equipos de primera división pueda llegar a ser profesional del fútbol y para esos profesores me parece que es fundamental y que es importantísimo. Por lo tanto, hay que trabajar esa línea muy bien trabajada y la segunda parte muy importante es que todos los niños que quieran jugar al fútbol puedan jugar. ¿Cómo se pueden conciliar las dos cosas? Bueno, pues se pueden conciliar. Se pueden conciliar. Es desarrollando la cartera, desarrollando la escuela y haciendo que los chavales que tengan más nivel puedan jugar con compañeros que tengan mucho más nivel, pues hay que tener más nivel porque un deportista, cuando compiten con un deportista de su mismo nivel o superior, mejora y que todos los demás, que son la mayoría porque la mayoría de los chavales no aspiran a ser jugadores profesionales de primera división. La mayoría juegan a fútbol porque les gusta, porque se lo pasan bien, porque es divertido y porque además, aparte de un hábito de vida saludable, es socialmente interesantísimo y más que saludable. De hecho, solo hay que ver cómo a través del fútbol los chiquillos de 8, 9, 10, 11, 12 van conformando redes de amigos que luego se mantienen durante muchísimos años. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir dando respuesta a lo que es importante, que es hacer que todos los que quieran ser profesionales puedan llegar a serlo y que todos los que quieran jugar a fútbol puedan jugar a fútbol en su pueblo. Bueno, pues eso es lo que está haciendo ahora el Novela. ¿Por qué la segunda parte ahora parece que le damos más importancia? No es que ahora le debo más importancia, es que había que ir paso a paso. Hace 20 meses el club estaba como estaba y hoy es el momento de empezar a impulsar el fútbol base de verdad. Y nada más. Bueno, creo que lo haré con los equipos típicos de fútbol base, de Lino, de Jalín... Vamos a empezar con... Vamos a empezar con juvenil, cadete infantil y probablemente, probablemente, impulsemos también Alevín, Benjamín, Prebenjamín y seguro, seguro, querubín. Querubín no compite en ningún sitio, son niños, son los menores de 5 años y si hay 6 niños, querubines de 4 años que quieren jugar aquí, que quieren venir a jugar, los recibiremos, les montaremos un entrenador, un entrenador no es un entrenador en esa edad, es un educador, bueno, ya hay un fútbol 8, es un educador, pero tendrán a su disposición una persona para que los chiquillos puedan disfrutar de jugar a fútbol desde cuando quieran. Gracias. Gracias. Gracias.